Mi nombre es Narvin, yo encontré el salón con otro del Caribe por internet buscando salones de pelo natural escribí a varios y llamé a varios y decía que quería lo que eran Foxlogs y nadie sabía bien que eran eso hasta que me comuniqué aquí, volvió a Whatsapp y de una vez me dijeron que sigue el proceso y que lo saben hacer muy bien y este fue el resultado duró menos de una hora, se hacen las trenzas que son los, no sé cómo se dice en español, los carros hacia atrás, trenzas normales y luego se hace lo que se llama un proceso de crochet que te lo ponen en tu pelo y eso ayuda mucho para el pelo en transición que eso es lo que yo estoy haciendo, dejando mi pelo crecer natural sin tener que recortármelo todo. Me encantó.